El voleibol está de moda por estos días, mientras nuestra selección femenina está en Europa alistándose para el Mundial, en Bogotá tendremos la final de la Superliga. EFA Deportes y Bellón definirán cuál es la mejor sexteta de la capital. Largo es el camino hacia el paraíso, sobre todo para las jugadoras de EFA Deportes, quienes vienen de menos a más. Al principio, pues como todo, un equipo formándose sin ritmo, entonces perdíamos muchos partidos que ahora no caben la cabeza a perder. Y pues bueno, hemos ido forjando el camino así, pues finalmente, pues mira, yo creo que es el resultado de un año de trabajo. Bellón y EFA Deportes ya se habían enfrentado en la fase regular. Conocer al rival siempre será clave, y más en una final en la que la ganadora de dos de tres encuentros se lleva el trofeo a casa. Yo conozco personalmente, deportivamente, a las rivales de EFA, son muy buenas, entrenan duro. Entonces podemos aprovechar y al conocer las debilidades y las falencias, y a la vez sus habilidades, podemos sacarle provecho a eso para sacar el partido adelante. EFA recurrirá a su fortaleza ofensiva para quedarse con la serie. En la parte del ataque somos muy fuertes, y realmente el saque nuestro también marca mucha diferencia. Mientras que Bellón tiene en la unión de grupo su principal fortaleza. Yo creo que el tema de la energía, estar todas activas, estar todas conectadas, enfocadas en que si pasa un punto, pues no pasa nada, el siguiente lo podemos como ganar. Y siento que también el tema de la unión. Ocho equipos disputaron la Superliga Bogotana de Voleibol Femenino. El primero de tres partidos finales entre Bellón y EFA Deportes será mañana a partir de las 5 de la tarde, en el Coliseo del Parque Recreo Deportivo, El Salitre.